TITANES EN EL RIM ...también de titanes en el ritmo ¿Cómo estás Ezequiel? Buen día Ezequiel Rojas, bienvenido Buen día Guillermo, buen día Buen una semana agitada ¿no? Una semana donde... Vino vestido de verde Claro Por Marcelo Naim y Teopera Puedo buscar el carnet de la obra social Puedo buscar el carnet Me parece que no tampoco Si no se asegura Me parece que no hay obra social Directo al corazón Marcelo que ha cumplido 50 años en las últimas horas ¿Ah si? El ha venido quizá con alguna ingesta de más Aunque no se le nota en la seguridad No parece 50 años, yo le daba mucho más ¡Ah! Hombre de azul Nos va a hablar Un premio que ha obtenido en el exterior El fin de semana anterior Y además Sobra algunas prevenciones que tenemos que tener Los mayores de 40 años Un poco mayorcito Hoy tiene más canas Que cuando lo vi el viernes Sí, sí, sí Ha cumplido 50 años 50 años, sí Bueno, y operando ¿cuánto? Desde los 23 O sea, 27 años operando Exactamente ¿Sí? Contando cirugía general ¿no? Un inconsciente Hay que tener, digamos Hay que tener Mucho entusiasmo para ser cirujano No todos los médicos se atreven a A ser cirujano ¿sí? Y hay todo un entrenamiento que te va llevando de a poco Aparte es un apasionado porque te cuenta las operaciones Un hombre que te cuenta Si, en un almuerzo Él es de conducta Sobre todo Entonces, y te manda los videos Claro Y acá le saque el corazón Y se lo dejé al lado del paciente Es un apasionado porque le gusta Entonces, no hay que operó y listo Se olvidó y se fue con un cigarrillo afuera Claro Sigue, sigue como penetrado en el pos operatorio Bueno, este, ha venido con los puños llenos de premios Porque nos va a contar en un ratito Luego de este momento de la Peña Palinque Pampa Si De una consagración que ha obtenido gracias a Dios En Latinoamérica No, yo pensé cuando dijo que viene con los puños llenos de premios Y voy a sortear un operación de corazón Si, no, por eso si, esa era la sorpresa Así que el culo Que teníamos una Hoy sorteamos dos estén No hablemos de estén No hablemos de estén En casa del oro el cuchillo me paro Exactamente Bueno, la mamá lo está escuchando dijo, no? Mecha Mecha en azul o está en la trajo? No, no, está en casa No, porque ayer tuvo que cocinar porque el nene cumplía 50 Claro Y la puso a cocinar a mecha Y tuvo que venir la mami Si, si Tuvo que venir la mami de azul Porque no? No hay una explicación científica No hay una explicación científica Claro Esto hay que buscar un psicólogo o un psiquiatra Totalmente No? No hay ninguna explicación para esto No, lo único de lo que comentaste es que el bebé no hay que sobreabrigarlo, no? Ajá Ahí está Está la tendencia a sobreabrigarlo, a protegerlo, etc. Había un pediatra, digamos, en la facultad que él decía que tiene que tener la misma ropa que tiene el adulto que está en ese ambiente O sea, si no estás de manga corta, el bebé tiene que estar con poca ropa Ah, mirá vos Si, si Ah, nada de ponerle un gorrito ¿Por qué le va a poner un gorrito de larga? El gorrito, si, porque digamos, el bebé tiene mayor superficie de la cabeza y pierde mucho calor por ahí Pero si en el ambiente hace calor y el adulto está, digamos, en manga corta, no hace falta Qué grande Lo diré, el cirujano, el cardiólogo, pero es médico En definitiva y opina como pediatra Sí, médico clínico Para... No, 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 bueno, para... Porque ya han tenido hijos Sí Y no quieren seguir teniéndolos Y además Sí practicando Es una gentileza con las mujeres, ¿no? Para que las mujeres no tengan que cuidarse o hacerse ellas alguna intervención, ¿no? Algún método anticonceptivo Sí, ¿cómo es la vasectomía en el nombre? No, la vasectomía es un procedimiento que se hace, digamos, es una cirugía ambulatoria Que se hace con anestesia local Sí Y básicamente consiste en la ligadura y sección del conducto deferente Que es por donde van el líquido seminal y los espermatozoides Ah, ahí está Yo te miro algo peor Que fuera como en el campo, ¿no? No, no, no Lo hace con los toros o todo eso, ¿no? Solo es... Acapar, ¿no? Sobre el conducto deferente se trabaja Ajá Y es una cirugía, digamos, de muy poca duración, ¿no? Sí Marcelo es padre de tres nenes, ¿no? Sí, sí ¿La genética indica que los Naim eran de tener varones o por qué? ¿Viste vos? Es así, es así Yo hago varones Lo tengo a Matías de 18, primero en CBC de Medicina Ah, mirá Nico de 14 y Facu de 8 que lo tenemos acá Este vino a rebote Sí Este vino buscando la nena Exactamente Bueno, son todos los tres hinchas de boca Son suertes Sí, sí, sí Bueno, Marcelo estuvo en Costa Rica Sí Contanos un poquito que sucedió ahí Cómo te han entregado el premio Ya lo vendiste Como yo hice con el premio Argentorio que me entregó Mercedes el año pasado Dómalo Como soy amigo de Mercedes ahora me va a dar otro Claro, vendí Ya lo pusimos en Mercado Libre Mercado Libre El mejor postor Claro El bronce se está cotizando El bronce se está cotizando Sí, sí, está duro Está duro Contame, Marcelo, ¿qué pasó en Costa Rica? Bueno, hay una fundación internacional médica que se llama Fundación IOSIM que tiene base en Perú Y ellos todos los años organizan un congreso internacional que va variando la sede digamos Este año tocó en Costa Rica pero otros años en otros países de Latinoamérica o Centroamérica Y en ese congreso internacional ellos destacan a un especialista digamos por Latinoamérica Y no repiten el país digamos O sea, argentinos fueron 5 médicos y un odontólogo Y bueno, hubo un ginecólogo, hubo una alergóloga del Hospital Británico de Buenos Aires, un cirujano cardiovascular Y un odontólogo de Mar del Plata y otro, el doctor Cepi de Córdoba Y bueno, ellos otorgan este premio y nos mandaron una invitación a recibirlo a la cena de gala digamos Y bueno, fuimos para allá y el día de la... también hay que exponer sobre un tema, ¿no? Te invitan a... ¿Y sobre qué expusiste vos? Eh, bueno, la charla, el motivo de mi charla fue de una cirugía que se llama trombo-endarterectomía pulmonar Ajá Que es una cirugía compleja, rara, que bueno, en el equipo estamos junto al doctor Alejandro Machain ¿Dónde? En el Hospital El Cruce de Florencio Varela ¿Hospital Público? Hospital Público Ajá Y es el único hospital público del país que la realiza Ah, ¿no? Esta cirugía Sí, sí Los primeros que hicimos la cirugía fue esta, la trombo-endarterectomía pulmonar Ah, ahí está Y bueno, y expuse sobre esta... la charla versó sobre este tema y el primer día del día de la inauguración la directora, digamos, del Congreso nos contó, no lo sabíamos, que iban a entregar un premio a la mejor disertación y al mejor expositor Ajá Y bueno, se anunció en la cena de gala y tuve el privilegio de ganar ese premio entre 50 expositores y de 12 países diferentes Qué bueno, ¿y qué? ¿Con gráficos? ¿Con videos? Sí, sí, yo, o sea, armé un PowerPoint que habla de la cirugía y también tenemos en 3 minutos filmé la anteúltima cirugía que hicimos en el último... en los últimos 30 días en el hospital dimos de alta a dos pacientes, 31 y 36 años, dos chicas jóvenes con esta cirugía que, te vuelvo a repetir, una cirugía muy compleja porque hay que realizar, hay que enfriarlo al paciente hasta 18 grados sacarle toda la sangre y por 40 minutos durante esos 40 minutos no circula sangre por el organismo Ajá Es muy complicado ¿Y el corazón también hay que sacarlo? No, no, el corazón se queda, se lo para, digamos, está parado, está conectado... Porque a veces se saca el corazón... No, no, eso es un mito, eso es un mito, que se opera in situ, en la única cirugía en la cual se saca el corazón es en el trasplante cardíaco Ah, en el trasplante, claro Exactamente Sí, porque yo he visto videos que me mandabas vos donde el corazón estaba al lado del paciente ¿No? ¿Era eso no? ¿Eh? No, sí, puede ser que te haya mandado alguno que... Que me lo olvidé, me lo olvidé de ponerlo, me lo olvidé de ponerlo Con cierta preocupación, y esto también se lo plantea un neurólogo amigo, el doctor Rolando Toro Viaje a 25 de mayo porque mi mamá cumplió 89 años, entonces vi que asistieron al cumpleaños 18 mujeres, todas viudas Ajá De 80 y pico ¿Dónde están los maridos? Digo yo, bueno, ya han fallecido, decían ellas Estadísticamente esto se ha revertido en la Argentina, merced a la llegada de los stent, de la prevención, que la gente se cuida más o no? ¿O sigue la estadística como antes? No, la enfermedad... Es una muy buena pregunta La enfermedad cardíaca en la mujer está aumentando y está casi igualando a los niveles del hombre Pero es cierto lo que vos decís, en lo cual, digamos, lo que uno dice en la cola del banco son todas mujeres cobrando la pensión del marido Es verdad Y básicamente tiene relación con que, digamos, por ahí el varón tiene un poco más de presión en el sentido de llevar el dinero a la casa, de la ocupación Claro, más estrés Más estrés, pero con todo el tema de la igualdad de género, que la mujer ha empezado a salir a trabajar, etc., etc., igualó los niveles de enfermedad cardíaca por estrés que el hombre Claro, y es lo que decía yo recién de operaciones que antes no se hacían porque el stent, ¿cuándo empezó? En el noventa y pico, ¿no? Y de los noventa Claro, o sea, empezó primero la cirugía coronaria Sí En el año 67, en la Cleveland Clinic, el doctor René Favaloro, él es tan conocido en el mundo justamente porque él, digamos, diseña por primera vez y ejecuta lo que es la cirugía coronaria, ¿no? Que es hacer el bypass Claro Y bueno, después evoluciona, la medicina va evolucionando porque para hacerte un bypass es una cirugía a cielo abierto en la cual hay que hacer un corte en el esternón, en el hueso esternón Luego vino el bypass y, perdón, luego vino el stent y el stent ya es una cirugía endovascular en la cual por la ingle o hoy en día por la arteria radial, por la muñeca, te solucionan problemas coronarios pero solamente de uno o dos vasos O sea, la cirugía coronaria todavía, creo que por mucho tiempo, va a tener su lugar, digamos, o mantener su lugar Muy bien, Marcelo se va a lavar las manos en este momento porque estuvo esperando recién las vías de comunicación en Facebook, ¿no? Así es, bueno, aprovechamos para que nos visiten en nuestro Facebook O pueden entrar al de Florencia también Sí, así es Aunque Florencia está enferma y aburrida, con una gripe, va a darle poca bolilla al Facebook No Gracias Conmigo F amplified Sólo V!' V jour No Rápido V